Este segmento es presentado por la Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. ¿Qué tal amigos de Todo Deporte? Una serie más inició el día de hoy en el Minute Maid Park, donde el equipo de los Astor y Houston recibía al equipo de los Rangers de Texas. La carrera de la quiniela vendría en la parte baja de la tercera entrada. George Springer la saca por todo el jardín izquierdo para el 1x0. Hunter Pernsett conectaba en cuadrangular por todo el jardín derecho, llevándose por delante a Elvis Andrews para colocar la pizarra 2x1 a favor de los Rangers. Llegaba la parte baja de la quinta entrada, los senderos estaban congestionados. Venía a la caja de los bateadores Alex Bergman y con batazo profundo por todo el jardín central, que de manera angustiosa capturaba a Joey Gallo, mandaba al plato el 2x2 en los ganchos de Jake Marisny. Los Astros anotaron la de la voltereta en la baja de la sexta con imparable productor de Josh Raddick al jardín central, mandando al plato a Julie Gurriel para el 3x2. La del remache vino en la parte baja del octavo episodio, con las bases llenas. Michael Bradley fue impaciente y negoció pasaporte, impulsando de caballito la cuarta carrera para cincelar la pizarra a favor de los Astros 4x2. Whitman le iniciaba por parte de los Astros, lanzando seis entradas completas, recibiendo dos imparables. Uno de ellos cuadrangular productor de dos carreras, otorgó dos bases y ponchó a siete. El derrotado fue el inicialista de los Rangers, Mike Minor, trabajando cinco episodios, con siete imparables, un cuadrangular, tres carreras, otorgó tres bases y ponchó a cinco. El salvamento fue para Roberto el Chufito. Osuna enfrentaba a Chin Sochú, el primero en la tanda, quien negociaba base por bolas. El segundo de la tanda era Elvis Andrews, que conectaba imparable, mandando a la tercera a Chin Sochú. Osuna retiraría el primer tercio del episodio con ponche a Nomar Mazara. Vendría el turno de Hunter Penzer, que sacaba tablazo por todo el jardín derecho, pero Josh Raddick le hizo la gran faena para robar el cuadrangular y traer el segundo out. Con el público de pie, el sinaloense retiró por la vía del ponche a Joey Gallo para el out 27 y su noveno salvamento de la temporada. Amigos de Todo Deporte, tuvimos la oportunidad de platicar con Roberto el Chufito Osuna al finalizar el encuentro después de su salvamento número nueve. Esto es lo que dijo el sinaloense. El fin de semana pasado, la gente te recibió enormemente en la ciudad de Monterrey. Sí, sí, fue una recibida muy cálida. Fue algo que disfrutamos todos en general y sobre todo que ganamos los dos juegos, el ir a México, el ver a nuestros amigos. Bueno, yo ver a mis amigos, mi familia. Mucha gente que nos estuvo apoyando, fue algo especial. ¿Tú te esperabas ese recibimiento? Para serte sincero, no. Para serte sincero, no. ¿Por qué? Porque este equipo tiene muchas estrellas, estrellas que obviamente son muy grandes en México, como lo dijo Saltuve, Alex Bregman. Entonces, pues uno no se imagina estar al nivel de ellos, ¿no? Para serte sincero. Entonces, en lo personal no esperaba una recibida así, pero ¿qué te podría decir? Fue algo que me dejó sin palabras. Perfecto. Y el juego de hoy, Chufito. Bueno, pues un batazo y una jugada extraordinaria del jardinero derecho. Sí, eso es lo que pasa. Cuando el equipo juega, obviamente hay un héroe siempre. Hoy le tocó ser a él, sin lugar a dudas, probablemente la jugada del año. Esto es lo que hace este equipo especial, que todos nos ayudamos el uno al otro. Él lo hizo con esa jugada. No nada más me salvó a mí, sino a todo el equipo. Entonces, es algo que uno tiene que apreciar y tomarlo en cuenta. Tu brazo, bueno, alcanzó las 98 millas hoy. Sí, gracias a Dios nos estamos sintiendo bien. Estamos trabajando. Lo más importante es que estamos saludables y pues seguimos ganando juegos. Gracias. Para mañana el encuentro está pactado a las 7 con 10, tiempo del centro. Lance Lynn estará saltando al centro de Diamante por parte del equipo de los Rangers con una efectividad de 5.75, cuatro victorias, dos descalabros. Por parte del equipo de los Astros saltarán ni más ni menos que las de los lanzadores del equipo de la Ciudad Espacial. Justin Berlander, que tiene un récord de cinco victorias, una derrota y una extraordinaria efectividad de 2.86. Desde el Minus May Park, Casa de los Astros de Houston, para Todo Deporte Online, Bernardo Cortés. Este segmento fue presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston.